vamos a ver para el rewind hispano al final ni lo quiero ver, tío, es que me da pereza pero el rewind de Brawl Stars, sí seguro que aquí no salgo porque obviamente aquí no voy a salir yo, pero supongo que si habrá, o el rewind hispano es simplemente de lo que han metido el juego, porque si es lo que se ha metido el juego me suda la polla, la verdad habla de más cosas fue unas polémicas, esto me interesa esta es la parte buena, esta es la parte buena muy bien, coño, esto es lo que me gusta hostia, que coño me importa lo que haya pasado en el año a mi me gusta la movida, el salseito este año en la comunidad de Brawl Stars hispano hablante han habido muchísimas, así que solo voy a hacer un mini resumen sobre que han ido estas funas básicamente han sido dirigidas hacia artistas de la comunidad hacia robos de contenido, hacia algún creador de contenido y alguna cosa más no quiero comentar más sobre este tema porque no quiero que nadie se sienta molesto al ver este vídeo a ver si hablas de funa y polémica y no enseñas la funa y polémica no las pongas quítalo y en vez de quedarse el vídeo en 15 minutos se te quedan en 8, se te quedan en 9 porque si no, no tiene sentido yo cuando enseñe una polémica aquí a pie de cañón el primero en enseñarlo he sido yo polémica, me suda la polla me ha venido gente por atrás me suda la polla vengo y la enseño, tío pero no digo no, no vamos a hablar de esto y tal y tal va el perro, coño vamos a hablar de todo ya solo al comenzar el año nos sacaban ese Supercell Make de Surge y crearía un poco de polémica porque la gente se esperaba que fuera de Nani ya que hacía mucho que no recibía una skin y Brawl Stars arregló este asunto diciendo que no lo habían puesto en ese Supercell Make porque ya tenían una posible futura skin para Nani ¿eso es una polémica de verdad? ¿eso ¿eso se considera polémica? creo que me parece a mí que la gente vive una burbuja creo que la gente no sabe lo que es una polémica de verdad maestrías en sí también creo un poco de polémica porque los últimos Brawlis no se habían mostrado esta imagen de Sneak Peek y estos dos logos de aquí de maestría no salían por eso la gente se quejó mínimamente otra tontería son logos que seguramente la gente que se quejaba no los van a utilizar o sea la de Spike a lo mejor pero utilizaría alguna maestría de esta que polémica ni que polla esto no es polémica esto es porque han hecho han enseñado y después han cambiado le han hecho un reward o lo que sea o no lo han querido sacar porque han sido una mierda y literalmente es una mierda esto es una mierda ¿vale? y luego llegó el momento de decidir que skin de Surge salía ganadora porque las skins seleccionadas no les gustaron mucho a la gente también llegó otra polémica no van a hablar de la de la no van no puede ser no van a hablar de que fue un plagio eso sí fue una polémica que le guste o no a la gente no es una polémica que sea un plagio sí o sea esta skin fue una plagiada de otra skin de eso no se habla ¿no? ah pero es que es verdad que es que Alza justamente se ha quejado y ha dicho son las peores skins de Supercell Maze que ha visto de finalista eso es una polémica pero que robasen el contenido a otro creador no no es una polémica es para que vamos a hablar de eso ¿no? vale 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 son críos son críos diciendo mamonada la verdad porque no me está apareciendo ni polémica también llegó otra polémica que aún sigue activa en sí es sobre los cambios de avance que hacen en Brawl Stars ya que hay mucha gente que se está quejando constantemente por estos cambios otra mini polémica que hubo es cuando cambiaron las skins de 49 gemas no que no van a hablarlo que no van a hablarlo que no van a hablar de la plagiada o sea vamos a ver yo hice un vídeo al respecto sobre eso estuvimos aquí en directo y lo vimos aquí está ¿eh? plagio en Supercell o sea salió esta creo que es la que ganó ¿vale? y esta es la que la que plagio o sea esta la que plagio a esta ¿vale? o sea son iguales con el mismo diente de oro salvo que tiene una pata de palo y el otro tiene un garcio pero eran iguales con el mismo luego en el centro los mismos colores la raya azul es todo era igual era igual no sé si de eso no quieren hablar tío no sé para polémica también podemos hablar de lo de Franciartis creo que tampoco vais a hablar de eso ¿no verdad? bueno detallito no sé que no interesa tío no interesa lo de Franci sí que es una pedazo de funa que hice yo y bueno a día de hoy sigue recibiendo visita mira si queréis ver este este es el importante este sí que es una funa de cojones otra mini polémica que hubo es cuando cambiaron las skins de 49 gemas a 79 gemas ya que hubo bastante gente que se quejó por esto porque hay algunas que no tienen ningún tipo de efecto y entonces realmente no tendrían que costar esas 79 gemas y no hubo otra polémica relacionada con los blinks en esta actualización también apareció otra polémica en respecto al camino de trofeos ya que lo reword pero a ver pero estas polémicas son en plan de crios chicos tío de verdad eh esta polémica que ocurrió en esa temporada es que Trevor al intentar subir a Miss y a rango 35 como un jugador de competitivo intentaba esto sí fue una polémica realmente hubieron bastantes quejas sobre esto con lo de miau pero se acabó solucionando completamente la llegada de la actualización de los star drops hubo gente que se quejó porque no le tocaba absolutamente nada pero realmente es normal no te pueden estar dando muchas cosas todo el tiempo también otra polémica que ha marcado bastante este 2023 ha sido la de las voces con inteligencia artificial donde hubo un tiempo los propietarios de esas voces se quejaron porque estaban abusando estas ideas para hacer can no me he enterado yo habían cogido las ideas de las voces con ideas de Janet y de tal para hacer canciones tío hostia que bueno que pena que lo habrán borrado supongo y no puedo racionar eso porque entonces me funerían a mi hostia tío que liada pero que guapo la verdad canciones con su voz sin su permiso y esto también causó bastante desconcierto ¿sabéis qué pasa? que se puede hacer eso una voz no tiene copyright ¿vale? me explico si una voz tuviese copyright y hay una voz ultra similar ¿vale? que por un par de tonos no se diferencien o se diferencien más bien esa persona no podría hablar tampoco no podría hacer una canción en esa persona no podría cantar no podría estaría denunciado de por vida una voz no tiene copyright porque hay tantísimos tonos y tantísima gente que habla igual conocí una persona y tenía exactamente la misma voz que uno de los mejores amigos de mis padres y yo cuando me giré hice así dije coño monchi y me giro y digo yo estoy una red monchi aquí no pueden denunciarle el contenido por copyright por conger una ía y hacer una canción no pueden no pueden o sea es imposible no tiene copyright la voz otra polémica que llegó más adelante fue que sacaron el desafío del ex la comunidad hispanohablante se enfadó porque han habido otros youtubers que también han llegado a un millón de suscriptores alvaro 845 godike que se ha acabado hace ahora benihu o sea nunca jamás han hecho nada de ella salvo ahora con godike ¿no? pero con alvaro ¿vale? vamos a romper una lanza a favor de esto alvaro sí que ha tenido en en class of clan y benihu no sé si ha tenido en class real porque no lo sigo mucho pero alvaro más bien se ha centrado en class of clan entonces le hicieron uno en class of clan que me tocó un cojón y medio los huevos otra polémica bastante importante que hubo fue sobre las skins exclusivas hubo bastante gente que se quejó con el regreso de estas ya que nos las vendieron como skins que no iban a volver y si volvían otra vez estarían mintiendo al usuario estas quejas provocaron que al final lo que van a hacer es ir sacándolas con recolores y que por lo tanto no sean las mismas en cuanto al competitivo también hubo una especie de polémica en respecto a foot y es que un jugador de foot dijo de los de SK apestaban y eso creó como una especie de salseo entre estos dos equipos que hizo que cuando les tocó juntos en las finales mundiales hubiera bastante tensión y luego llegaron las hipercargas que la verdad es que causaron bastante revuelo porque solo sacar 6 hipercargas para 6 brawlers específicos desequilibraría muchísimo el meta además esto causaría un gran problema para las finales mensuales de la Brawl Stars Championship otra polémica bastante importante que hubo el acceso previo a Chup es que realmente estos accesos previos nos paramos a pensar son como un pay to win porque pagas para tener antes un brawler que está roto y que por lo tanto vas a poder reventar a los demás con él y ahora una polémica más relacionada con la mega hucha y es que nos la mostraron como un premio espectacular y luego la gente sintió bastante decepción al ver que no le tocaban muchas cosas no van a decir lo de Franci Artis bueno ya sabéis de qué va a ir el comentario que le voy a poner en este vídeo otra de las polémicas que también ha marcado bastante este año es la de la llegada a las 100.000 copas de gira un jugador que lleva siendo el top 1 global en copas durante mucho tiempo y al llegar a las 100.000 copas comentó que siempre sería superior a los demás y que había sido el primero cosa que por una parte no era del todo verdad porque hubo otra persona que llegó en el servidor Cerecita 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 en mi casita Cerecita Cerecita una polémica bastante reciente que es sobre la última skin que ha recibido por la que mucha gente se ha estado quejando el diseño que tiene en sí y la verdad es que es un tema que sigue en el aire y del que no voy a hablar más porque no lo veo hay una polémica sobre esta imagen o sea es decir la gente esta cuando ve un dibujo japonés de anime ¿qué les pasa? se vuelven locos no sé es que he visto mucho anime supongo que yo estoy ya en plan curado de espanto pero debido a la polémica que estoy causando el diseño de una skin de Colette Ricardo Tomé quien está involucrado en el diseño de una skin ha confirmado que Colette es joven adulta ¿ves? joven adulta más 18 así que ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? o sea ¿qué quieres? cuando esas personas tengan una tita me van a fliparlo te lo juro me recuerda mucho también al meme este de los Simpsons de ¿es que nadie viese en los niños? tenemos ya una época que sabes un niño pone xxx y le salen 700 millones de páginas un niño de 12 años y se va a escandalizar por esto que soy putos retrasados tío de verdad sí que es verdad que me he dejado alguna relacionada con alguna skin alguna queja sobre las skins algún pin en específico también pero que considero que son polémicas que no son muy importantes pero sí que vale creadores aquí no salgo yo ni de puta coña y por último tendríamos la parte de los creadores donde primero empezaré por los de youtube hemos tenido bastantes creadores que han destacado bastante en sí que son los que os estoy mostrando tampoco nos podemos olvidar de aquellos creadores que aunque tengan menos apoyo también son una pieza bastante fundamental en la comunidad son los que estáis observando en pantalla que os recomiendo buscarlos porque sus vídeos son muy buenos luego estaría la comunidad de twitch donde también ha habido un gran avance este año y todos estos streamers se han aplicado mucho y se han dedicado mucho a hacer bien pues su trabajo imagina poner a brusita que ha hecho cuatro directos este año algunos de ellos yo sinceramente no miro mucho para ti larga no me conocen ni en mi casa loco sale hasta sophia star o sea esto son cosas tío que lo he dicho muchas veces aunque me esfuerce mucho yo creo que hay algo hay algo que pasa por al lado mía tío y o sea como que yo estoy una bruja me parece a mí si vosotros vais a gente que ha hecho que ha hecho directos y tal vale sophia star vale que no tengo nada en contra de sophia pero coño ya que ha salido vamos a poner esto ya de por si el último directo fue el 29 de octubre vale el 29 de octubre el último pero si nos vamos a 2023 ha hecho que 100 directos menos vámonos a brusita vale a brusita a brusita que he hecho 50 stream menos en 2023 a mí lo que me toca mucho es la polla vale y esto no es en contra de a brusita ni de sophia ni de nadie vale a mí lo que me toca mucho es la polla es que por mucho que haya hecho por mucho que haya salido yo en plan en canales grandes en canal de spuke he estado casteando con albro845 con spuke con soba casteando finales mensuales oficiales casteando queso cap oficial casteando sl casteando screen mundial lo que más me jode de todo esto es que por mucho que haga o por lo menos la situación que da a mí que por mucho que haga soy alguien que no le tienen en cuenta nunca tío nunca jamás me han tenido en cuenta tío ni rewind y el rewind este sinceramente la mitad me parece una mierda vale porque nos metió la mitad de las cosas de las polémicas y todo este rollo vale pero a mí lo que me jode es que cuenten a alguien que hace 50 stream que tendrán sus más o menos media está muy bien es más conocida está más activa en redes sociales en la novia de dance etcétera o pongan a sofi antes que ponerme a mí antes que ponerme a mí que voy pico para todo el puto año haciendo stream vale que ya lo vimos el otro día que si no he hecho 340 stream este año no he hecho ninguno esto es lo que me toca la polla a mí esto es ya un momento de cabreo tío porque que tengo que hacer más que tengo que hacer más tío donde puedo que hago que hago sinceramente que es lo que hago he salido con los mejores creados de contenido de este año he estado con albert845 he estado con spuk con soba castellando finales mensuales oficiales de latam que más hago que más quieres que haga que hago o sea sinceramente esto es una cosa que a mí personalmente me toca mucho a los cojones porque todo el trabajo que yo hago y todo el esfuerzo que le meto es para nada sinceramente para nada tío que ya no es por números vale o sea a lo mejor más o menos números pueden tener y más conocidos o menos conocidos pero tío que me ponga a gente que hace string 4 strings al mes no me toquen los cojones la verdad yo voy a seguir con lo mío voy a seguir a mi rollo pero es un momento que digo tío en algún momento se me reconocerá en algún momento saldré a algún lado en algún momento me darán yo que sé me reconocerán como como coño que hago un buen contenido pese que no sea todo de brawl que sea de todo un poco pero tío de verdad que me pongan a gente que hace 4 strings al mes pues mira me cago en tus muertos sinceramente entiendo que me pongan a este me pongan a Sokran vale que tienen buenos números y tal ha estado en todos los quals casi todas las Molly Finals en todo el mundial y nada no 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 es que de verdad tío no sé es que yo Charlie lo pienso muchísimas veces tío yo creo que tengo como un aura alrededor mía tío y es soy una burbuja vale y todo lo que ven de aquí para afuera es invisible o sea a mí me miran y soy invisible tío la telega también la ha dado caña el año el año pasado el sábado y domingo prácticamente no le da pero coño está bien ¿no? me pone aquí a Bomber a Bomber que lleva sin hacer un puto directo todo el año a X Bomber tío es que me trago en la puta eh desde el 5 de julio que no hace string y hacía bueno tampoco que hubiese hecho muchos más ¿sabes? o sea no lo entiendo tío no lo entiendo de verdad sinceramente lo he dicho muchas veces tío cuando se hace algún reconocimiento o pone a todo o no pone a ninguno tío esto es así o pone a todo o no pone a ninguno porque si pone a uno que no hacen string desde hace 7 meses y no pone a uno que hace string todos los días pues me voy a decir a lo mejor no es cosa del chaval a lo mejor el chaval bueno es que a lo mejor el chaval no es que a lo mejor el chaval no me conoce directamente ¿no? y salgo en 40.000 vídeos de Spuke tío bueno 40.000 es demasiado en la de julio creo que salgo 9.400 visualizaciones pero aquí estuvimos con 5.000 personas en directo y después he estado en otras muchas en Queso Cup en la SL no oficial de la SL está en los qualifiers pero bueno casteando el mundial de hecho si no fuese bueno el que hubiese hecho el mundial Spuke no me hubiese hecho la raid es decir pese a que yo no soy oficial Spuke apoyó mi contenido siendo yo no no oficial de castear de castear en IRL no sé después me pongo a hacer cualquier cosa y tengo tengo gentecilla tío y la gente se empieza a echar encima es que hoy es que era un subidito no sé qué no sé cuánto tío de verdad y no quería en plan llegar a esto pero coño me ponen en estas tesituras donde van poniendo gente que no hace string de hace 7 meses y me toca los cojones sinceramente no tío yo de verdad tío hay que tener la polla enorme para hacer este tipo de cosas tío y no ir buscando a creadores que han estado en plan ahí también arriba no es solo por mí o sea podríais poner a cualquier otro no sé cuánta gente de Brawl podrías poner pero no sé antes que poner a Bomber sinceramente antes de poner a Bomber pongo a Perhav Perhav hace menos directo trabaja sí pero Perhav está ahí también con dos cojones poniendo los huevos en la mesa con Brawl tío ha hecho más string que Bomber y más string que Abruxita y Sophie bueno el último fue el 30 de diciembre ¿sabes? ¿por qué? porque bueno entre que trabaja y tal tiene tiempo libre y las vacaciones pues entiendo que no ¿sabes? entre que no han puesto lo de Franciarty y que han puesto creadores de contenido que están más muertos que mi abuela bueno que mi abuelo porque mi abuela está en viva es que no no de verdad no tiene sentido no tiene sentido meme ojalá salga en meme ira tío porque aún menos ¿cómo no?